Muy buenos días, Venezuela. Aquí está Franklin Herrera con todos ustedes para otorgarles, como siempre, la mejor información para ganar y para acertar en los juegos de lotería, los tortivos, la granjita. Buena información, Venezuela. Sí, buena información. Todavía ha quejado un poquito de la gripe. Tenemos tos y nos salen una tosecita por allí o algo parecido. Estamos tomando del tilito, pero seguimos con buena información. Bueno, señores, los afiliados ganaron con buena información a las 9 de la mañana con el once el gato. Seguidamente con el dato del 100% le indicaba y no es mentira. Pregúntale a los afiliados. Decía 100% 02 toro. Loto y granjita. Ahí estuvo la información. Y después de la tarde jugamos para la palabra tarde y con los afiliados también jugábamos el 06. El la rana ratón. Ahora le llaman la rana ratón. Porque estábamos cobrando con el 06. Y de repente el autoactivo cambió el 06 por el 08. Ellos dicen que no. Yo puse el reclamo por Instagram. Me dijeron, no, nosotros nunca hicimos eso. Eso nunca pasó. Eso es mentira. Entonces los clientes lo vieron. La agencia de lotería lo vieron. El sistema lo arrojaba. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes siguen con esa trampa? Vamos a jugar legal. Vamos a jugar seguro. Pongan un notario. Quitaron la página oficial. Pregúntense que me dijeron que dentro de dos meses que yo estaba acomodando la página. Imagínate. Para diciembre o para enero. Porque ellos hacen su maramucia. Bueno, señores. Vamos a seguir con la información. Y les digo, actívese. ¿Por qué? Porque mucha gente va a perder credibilidad y va a jugar más para la granjita. Más para Lotto Chance, que me gusta. Lotto Rey también votó muy buena información. ¿Ven? Y vota buenos números. Si no, vamos a tener que hacer una campaña para jugar Lotto Rey, Lotto Chance, otra lotería. Porque ustedes no colaboran. No es todo para ustedes. Y no les importa. Y con Alonso se hace, bueno, se hace la vista gorda sobre eso. Bueno, señores. Vamos a seguir con buena información con todos ustedes. Este. Les decía que ganaron los afiliados. La palabra gane. No tuvo vida el día de ayer. Y les voy a decir. Todos los que enviaron la palabra gane. Van a jugar ese número que tiene la palabra gane. Para mañana a las 9 y 10 de la mañana. 9 y 10 de la mañana. Lotto Activo y La Granjita. Vamos a buscar esa información de la palabra gane. ¿Ok? De todas maneras, me mandó un mensajito a las 8, 7 de la mañana. Donde le voy a mandar dos jamositos más. Dos jamositos más. Me presenta su voucher. Su soporte. Y ahí vamos a estar con esa información. Bueno, señores. Vamos a entrar en materia lotera. Pero antes de entrar en materia lotera. Recuerda que la suscripción. Con Franklin Herrera. Ya está lista. Está activada. 0, 4, 12. 9, 8, 8, 35, 29. Juegue con un buen asesoramiento. Donde te dice. Mira, el más probable es este. El porcentaje que tiene este para salir es este. El dato de última hora. Mira, vamos a jugar este. ¿Ves? El dato de bancas. Mira, vamos a jugar este. ¿Ves? No quiero uno solo. Preciso un horario. No, eso no existe, señores. Ya basta de eso. Eso lo tiene. Tú sabes quién es eso, ¿no? Lo de la patraña. ¿Ves? Aquí jugamos con. Probabilidades altas. Tendencias altas. ¿Ok? Así que vamos a estar acertando con esa buena información. Juega con nosotros. Sal de perdedores. Anótate a ganador. Hoy pegamos 3. Porque pegamos el 15 también. Y ese únicamente se lo dimos para loto activo. El 15, el zorro. Únicamente. ¿Ok? Así que afílate al 0412-988-3529. Buen asesoramiento. Buena información. Anda buscando de ganar. No juegues así a lo loco. Juega con un asesor como eso. Juega con un asesor. Con asesoría. Asesoría. Certeza. Vamos a jugar. Hoy. Con buena información. 0412-988-3529. Y en los triples. Se estuvo cerquita. Cerquitica. A los afiliados de ganar otra vez. Pero hoy mira. Hoy le damos a Pau Pau a los banqueros. Zuli Chance. Buena información. Vamos a jugar dos tendencias nada más. Sorteo de 7 de la noche. No vamos a jugar ni las 4 ni las 12. Solamente de 7 de la noche. Bueno señores. Este. Las tendencias. Los que juegan únicamente. Loto activo. O loto. Bueno. Si. Loto activo. Malón trae guerrilla. Como dice uno. Loto activo. Para mañana. Cero delfín. Cero cero ballena. 34 venado. Y el confirmado. El 12 el caballo. Esa es mi información. Únicamente para loto activo. Cero delfín. Cero cero ballena. 34 venado. Y el confirmado. El 12 el caballo. Mientras tanto que. Para la hogada del loto activo. Y granjita. Me gusta mucho. Lo que es. 11 gato. 13 monos. 19 chivos. 11 gato repite. 13 monos repite. 19 chivos. Ojo. El más buscado. De las bancas. Para el día. De hoy. Cero cuatro. Alacrán. Y el confirmado. El 12 el caballo. Cero cuatro. Alacrán. Es. Un super dato. Ok. Y acuérdense. Deuda el 05. Que lo estamos dejando votado. Dice. Bueno. Ya Franklin. No se cuenta el 05. Claro que me acuerdo. De los datos retrasados. Ustedes. No tengo una libretica. Todo lo que estoy dando. Lo que salieron ayer. Nada más salió el 21. El de YouTube. Lo demás. Lo demás. Lo dejaron. Perdón. Lo demás lo dejaron votado. Sí señor. Lo dejaron votado. Ellos hicieron desastre. El 16. Estaba tapado en la banca. De la gente. Iba a el 16. No. No lo hay. ¿Quién lo va a decir yo? Los avispados lo dan de datos. Y entonces. ¿Para qué los da de datos? ¿Para tenerlos trancados? No. Chamos. No hagan nada. Entonces. Den juzgada. Den juzgada. O si no. Denle en pie. A la otra ruleta. ¿Eh? Es mejor. Bueno señores. Confirmando. El confirmado. Es el 12. El más buscado. El 04. La gran. Y les digo. 11 gatos. Viene otra vez por la goma. El 13 mono. La ruleta. Lo repite. Y el 19. El chivo. Está allí. Algo que les quiero decir. Mis afiliados. Y los que se deseen afiliar conmigo. Vamos a estar jugando. Dos numeritos. O dos animalitos. Con una certeza del 99%. Y hay uno que está al 100%. Para el horario de las 10 de la mañana. Así que afílate al 04. 12. 988. 35. 29. Vía WhatsApp. Buena información. Información de primera. Ayer nos dieron palo. Pero hoy. Le vamos a dar palo a ellos. Le tengo algo guardadito. Que ni el sistema. Ni que lo manipulen allí. Pueden hacernos daño. Bueno señores. Les deseo muchas bendiciones. Mucho éxito. Mucha mente positiva. Seamos positivos. Porque lo que viene es bueno. Para el día de hoy. Esperar confirmado.